Al Día con Puerto Plata por La Reina 98.9 FM Muy bien señores, ya estamos de regreso en este espacio Al Día con Puerto Plata Reiterarle, ¿verdad? Que estamos en el 809-690-2200 Esta es La Reina Radio Isabel de Torres en el 98.9 Además estamos en nuestros canales de Facebook Y estamos en nuestro canal de YouTube, señor director Bueno, tú sabes que este es un espacio que le da oportunidad a todo el mundo Y aquí tenemos con nosotros el candidato a dirigir el Colegio de Abogados Filial Puerto Plata, José Ramón Balbuena Las votaciones son este sábado, ¿verdad? Se va a desarrollar en el Centro Educativo Anteramota Ahí ubicado en la calle Virginia Elena Ortea, esquina Belén Y los abogados que están inscritos en ese gremio En el Colegio de Abogados Filial Puerto Plata Pues tendrán el derecho a elegir su nuevo presidente Hay tres hasta ahora candidatos Uno lo es José Ramón Balbuena, que está aquí con nosotros El actual presidente, Félix Castillo Y su compañera también, o mejor dicho, colega Altagracia Cerrato, ¿verdad? Así que, bienvenido José Ramón Balbuena Yo creo que lo vamos a traer como panelista para acá Porque ya es una figura conocida aquí en este espacio ¿Cómo van? Muchas gracias, muy buenos días ¿Cómo van las aspiraciones? Va muy bien Sin antes dar el agradecimiento a Dios por un nuevo día Así como también a tu espacio, a tu prestigioso medio Y a ti, pueblo de Puerto Plata Y en especial a los togados de la provincia de Puerto Plata Hay una, siempre a mí me llama mucho la atención En estos tiempos que hay Gente nueva, gente jóvenes Aspiraciones, quieren dirigir los gremios Quieren dirigir las instituciones Y yo me pregunto siempre ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es un tema de vocación? ¿O se mueve alguna situación que uno puede manejarse? No, fíjate, quien conoce las filiales De las diferentes provincias a nivel nacional Sabe que es más por vocación que por tener algo Porque realmente las filiales, de hecho, la ley Lo que establece son los cargos honoríficos Entonces realmente son trabajos por vocación Trabajo que debe de llevar una persona por dentro Porque realmente cuando usted hace un trabajo gremial Y esperando una retribución de parte del colegio abogado Usted va a perder su tiempo Entonces realmente es más por sentimiento Es más por solidaridad Por compromiso con los colegas Y ayudar al gremio Los colegas, ahora que usted lo señala En la carrera, en este ejercicio del derecho Al igual que quizás en la mayoría de las carreras profesionales Hay gente que han tenido mucho éxito Hay otra gente que se han quedado por mitad Y hay otra gente que no han llegado a subir el primer escalón El colegio, la institución en la que usted aspira Tiene alguna idea, tiene algún proyecto Que le permita a quienes no han llegado al primer escalón Iniciarse, reinsertarse, lograrlo Pues yo tengo amigos y conozco gente que son abogados Pero que están conchando en una motocicleta Porque no han podido, no han encontrado como ese momento De encajar en el negocio, en la situación Y cómo se busca el dinero en el derecho Monta, mira Nosotros, de hecho Parte de nuestra propuesta la hemos elaborado En base a la experiencia En base a un análisis que hicimos dentro del gremio Y en base a experiencia personal Nosotros tuvimos la suerte Y gracias a Dios De que mi hermano ya era abogado Cuando yo inicié la carrera del derecho Y antes de terminar la carrera Ya estaba en una oficina de abogado como paralegal Sin embargo Como usted mismo lo dice No todo el mundo tiene esa misma suerte Nosotros En nuestra primera propuesta Pareciera como si usted ya lo hubiese leído En nuestra primera propuesta Tenemos la insertación a través de pasantía gratuita De esos abogados En las diferentes oficinas privadas y públicas En las públicas Ya sean en los ayuntamientos Ya sea en las juntas distritales En lo que tiene que ver la fiscalía Defensoría pública En fin ¿Qué sucede? Nosotros insertando a un abogado A esa oficina Ese abogado En un espacio de 2, 3, 4, 5, 6 meses Dependiendo de la capacidad de la oficina Donde le den la oportunidad A través del colegio Pues ese abogado pueda salir de ahí Con herramientas necesarias Para poder en la calle Popularmente hablando Pueda salir Y conquistar clientes Poder manejar clientes Porque entendemos que es mejor No tratar la enfermedad Sino prevenir ¿En qué sentido? A nosotros nos cuesta cuesta arriba Creer de que un abogado Por la falta de experiencia Tome caso Al afinar su cliente Se querella en contra de él Y lo que haga entonces Que está Está Manchando el gremio Y personalmente Se está perjudicando Entonces nosotros con esto Lo que queremos es que Ese profesional Que anda a pie O ese profesional Que no está insertado en el área Pues nosotros A través de esa oficina Al momento que termine Va a saber hacer una demanda Un contrato Una hipoteca Una liti En fin Entonces de esa manera En vez de nosotros Tratar un caso En contra de un abogado Todo lo contrario Vamos a tener un abogado Con capacidad Y con ética En el área laboral Yo tengo una última pregunta Para pasarle al director Siempre he tenido una preocupación Con los profesionales independientes Y los abogados Entran en esta categoría De que por una u otra razón Una ley No contempla El tema de los aportes A la seguridad social Cuando un abogado se retira Que no meramente Debe retirarse Como rico ¿Quién le garantiza Al abogado Que desde su casa Puede recibir Una pensión Una situación Que le ayude A pasar su último día de vida Tranquilo? Mira Es una cruda realidad Realmente Los profesionales Liberales Que no solamente son Los abogados Pero nosotros No lo hemos puesto En propuesta Muchas personas Nos lo han dicho Nosotros lo tenemos En carpeta Porque nosotros Aquí En Puerto Plata Tenemos que hacer La diferencia Tenemos que iniciar Con cambios Y transformaciones Que no solamente Tener Por decir que hay Un colegio de abogados Y nada más Venir a la emisora Cuando ya falten Dos meses Tres meses Venir en campaña Sino que nosotros Tenemos que tratar En la manera La posibilidad De hacer Un levantamiento De esos abogados Que realmente Tengan la necesidad Porque como usted dice Y eso es bueno Que el pueblo lo sepa No todos los abogados Son ricos Hay abogados De todos los estatus Y esos abogados Que la vida Tal vez no le ha sonreído Muy bien Pues ya están retirados Y lamentablemente Ya no tienen clientela Y el abogado No aporta Pero si aporta Al estado A través de sus trabajadores Entonces el abogado Si tiene que pagar TCS A su empleado Tiene que aportar El 28% El 10% El 18% De ITEV Y un 10% Sin embargo No tiene nada seguro Pero entonces No tiene una retribución Hacia atrás Entonces eso es lamentable Pero trataríamos De la manera De las posibilidades Como tenemos Grandiosos legisladores ¿Verdad? Aquí en la provincia De Puerto Plata De nosotros generar De manera paulatina Y conforme Se pueda Y el tiempo Pues empezar Con los más necesitados Esto no significa Abogados Que nos estás escuchando De que cuando salga Una pensión Si así pudiéramos Nosotros gestionarla De que todo el mundo Entienda que solamente Se favorece a uno O a dos O a tres Porque realmente Al más necesitado No, no Juan Pero es que realmente Tú propones Tú puedes mandar Cinco, diez y veinte Y realmente el sistema Te acoge uno Te acoge dos O sea No porque yo diga Mira Va a ser Juan Pedro María Por prioridad no No, no Porque eso realmente Se deposita el expediente Y ya uno se desconecta Porque realmente Ya uno no tiene La autorización Para concederla Entonces eso es lo que Nosotros quisiéramos Que entendiera Que al momento Que hagamos esos trabajos Nosotros lo vamos A dar a conocer Pero realmente La decisión final No va a estar en manos Estamos hablando Con José Ramón Balbuena Candidato a presidir El colegio de abogados Filial Puerto Plata ¿Verdad? Mire Tengo muchos Amigos Abogados Y cuando los consulto ¿Verdad? Tengo varios días Incluso meses ¿Quién tú crees Que debe ser Entonces Al actual presidente Lo ven como un fiasco Los abogados No yo No yo El periodista Los abogados Y a la señora Que Altagracia Cerrata Dicen que no tiene Nada que ofrecer Porque ella fue También ya Presidenta ¿Promete José Ramón Balbuena Nosotros hemos decidido Son cerca de 25 personas ¿Tanto? Exacto En ese tanto En ese tanto En ese tanto Ahora yo voy a pasar A desglosarla Nunca Ningún Presidente Decepcional De la provincia De Puerto Plata Había incluido Los municipios Juan Muchas veces Nosotros nos enfocamos De que Puerto Plata Puerto Plata Puerto Plata Es decir Que la plancha suya Tiene representante En municipio Correcto Muy bien Muy bien Y no he sacado Al de Calazá Como han hecho otra gente Que ponen En la plancha No, no Nosotros hemos hecho Un levantamiento A nivel provincial Y ese trabajo Ha tenido fruto Porque los mismos Coordinadores Están en la disposición Y están trabajando Entonces De los Todos los municipios Tenemos Un abogado Que va a servir Como secretario Municipal Del colegio De abogados Figura a la cual Nosotros le vamos A dar vida Después de la asamblea Que tenemos que celebrar En febrero De 2024 Porque eso nos manda La misma ley Que nos agrupa Entonces Si contamos ahí Prácticamente hay nueve ¿Verdad? Cierto Entonces Fuera de esos cargos Están Los diferentes cargos Que establece La ley Y Porque te decía Que si aceptamos El reto Y no solamente José Ramón Porque muchos De los Que están Contricantes Se están Vendiendo Ellos Yo estoy Vendiendo Un grupo Y ese grupo De hombres Y mujeres Que decidieron Formar parte De nosotros Tienen el Fiel compromiso Con nosotros De iniciar Y terminar Y iniciar Bien Y terminar Con la gracia Del señor Bien Bien Para que La vuelta De tres Años Si deseáramos Relegir Nos pasa Por acá Y tener La aceptación Y no tener Un rechazo Como actualmente Lo hay con El candidato Opositor Entonces Usted Y el actual Presidente Félix Castillo Aunque Tengo entendido Que él No mostró Aspiraciones En un primer momento Usted tiene ya Bueno Yo tengo Yo creo Usted vino Hace un año Con estas aspiraciones Y él Tranquilo No decía Nada Porque Aunque no quiero Politizarlo Ustedes obviamente Pertenecen a una Tendencia ¿Verdad? Pero no se pudo Elegir ¿Por qué no Hubo ahí Un consenso? Mira ¿Qué sucede Juan? El ser Presidente De algo Ojalá sea De una mesa De cinco personas Conlleva Que en algún momento Esa persona Pueda cambiar De criterio Ok Entonces De hecho De manera Humilde Yo me acerqué A él A principio de enero De este año Le dije Mira Félix ¿Qué tú crees? Yo te apoyé En las elecciones Anteriores Hicimos un equipo De trabajo Pero realmente Yo veo que los ánimos En la calle Dentro del gremio No andan bien Como yo te apoyé Y el equipo nuestro Te apoyó Ahora solicitamos Que ese apoyo Pues Entendemos Que nosotros Podemos tener Las condiciones Y es lo que dijo Que no Que él se iba Y de ahí para acá Pues Que él iba solo Que él iba solo Sin nuestro equipo Bueno Tenía su derecho también De ahí Entonces En quince días Organicé un lanzamiento De nuestra aspiración Acudieron Cientos seis personas Aquí en el Usted me invitó En el malecón En Cisita Rica Sí Entonces Realmente Ha sido ¿Cuántos fueron abogados? Cientos seis Y ahí está Ahí están los hechos Ahí está el periódico Está ¿Cuántos ¿Cuántos abogados Están hábiles Para votar? Gregorio me decía Que hay dos mil y pico De abogados aquí Dos mil trescientos treinta Yo dije Tantos abogados En Puerto Plata En la provincia No sabía que había Tantos abogados En Puerto Plata ¿Cuántos? Dos mil Trescientos treinta Están todos hábiles Para votar Habilitados Según el último Corte electoral Del colegio de abogados Para las elecciones Ordinarias ¿Cuál es la media Que siempre votan? ¿No votan todos? La media vota De un De un Veinticinco A un Treinta y ocho Por ciento Estamos hablando De ochocientos abogados Que pudieran votar Más o menos No Cerca de mil Porque yo creo que Después de la pandemia Y nosotros Porque mira Algo curioso Juan Y perdón Que vaya Vaya avanzando Nosotros En las diferentes Oficinas Que nosotros Hemos presentado Nuestra propuesta Culminamos Con la siguiente frase Si usted entiende Que nuestro Nuestra propuesta Y nuestro trabajo Dentro del gremio No le resulta Viable Vaya y vote Aunque sea por otro Aunque sea por otro Porque es que la fiesta De la democracia Para que animar Para que le pueda ir Porque es que muchas veces Nosotros como abogados Nos quejamos Que no están haciendo nada Y tú votaste Y tú votaste Pero creo que es una Votación muy baja De dos mil trescientos Y que voten Ochocientos O novecientos Muy baja Si tú me dices Bueno votaron Mil quinientos Mil ochocientos Y yo bueno Es una buena representación Pero que voten Ochocientos Es muy baja Entonces hay que hacerle Un llamado A los abogados Que acudan a votar Exacto Que acudan Obviamente ¿Dónde se va a votar? No ya Lo dijimos En la Iniciando La La entrevista Pero yo quiero Hacerle una Pregunta De otras Que he hecho ¿Verdad? Además de gestionar Pensiones Además de Ser un representante Para los abogados ¿Qué más Usted le está proponiendo A esos abogados Para que puedan ir El sábado Bien temprano Y se animen Dejen su casa A su familia Y vayan Un ratico A votar Correcto Mira Juan Digo Por usted Lo que usted está proponiendo Si Las propuestas Que nosotros No hemos formulado Han sido En base A lo que ya En su momento Aludimos Y son traversales Que no solamente Son iniciativas Sino Que vienen Con otros Otros renglones Nosotros tenemos Juan Aquí en Puerto Plata Lamentablemente El colegio de abogados Nunca ha podido traer Lo que es una especialidad Ahí es Entonces Esa especialidad Nos permite a nosotros Como abogados Dar Un 120% Hacia nuestros clientes O hacia nuestros representados Porque La especialidad Lo que nos permite No solamente Con la capacidad Que contrae esto Capacitación Exacto Sino Además de eso La experiencia De esos profesionales Del derecho Que imparten Las diferentes materias Y eso permite Que el abogado Hoy día Y disculpe Que solamente Llegó al licenciado No se crean Ya un licenciado Es Señores Y me disculpan Licenciados Somos todos Muchos Pero hay que hacer Su ¿Cómo se llama? Especialidades Especialidades Ya sea maestría Reforzado Entonces continúa De hecho De hecho De hecho Juan Y ahí mismo Que usted lo toca Nosotros Iniciamos en julio Ya el doctorado Eso es lo que Nos va a permitir También dentro De la misma clase Porque tenemos Que dar ejemplo Y tenemos que dar Ejemplo de superación Que no hay que llegar A los 50 Para usted Decidir Y terminar Su preparación Académica Entonces Volviendo al tema Nosotros entendemos Juan Que dentro De la capacitación Si nosotros Tenemos profesionales Capacitados Son profesionales Competentes Para el área Laboral Independientemente Haya dos mil Tres mil Cinco mil O diez mil O mil abogados Si todos somos Competentes La comida va a llegar Donde todos Correcto Pero si no somos Competentes Lamentablemente La comida siempre Se va trayendo Oficina Salteadas Antes de pedirnos Que va a hacer José Ramón Balbuena Con esos abogados Charlatanes Que en muchas ocasiones Lo denuncian Los clientes Y los clientes No tienen No encuentran Quien lo defienda Porque Por ejemplo Hace un tiempo Se denunció Que había unos abogados Establando demandas Aquí al comerciante Y eso quedó ahí En la gestión actual De Félix Catillo Se quedó ahí Que usted va a hacer Con eso Porque yo puedo Mañana buscar un abogado Y si me estafa Dígame Yo tengo quizá Este micrófono Para desbaratarlo Pero Debemos de llevarlo Al tribunal disciplinario Mira Nosotros hemos tratado De incluir Dentro del rescate La dignidad del abogado Un departamento De quejas Y denuncias Ese departamento De quejas Y denuncias Va a permitir De que la ciudadanía Tenga tranquilidad Porque se van a tratar Esos casos Ahora bien Ciudadanos Que no están escuchando No significa Que el colegio abogado Le va a solucionar Sus casos Porque ya el contrato Entre abogado Y cliente Que un abogado Tiene Un año Dos Tres años Con un expediente Ya eso Tiene que discutirlo Ya con su abogado O a través de un tribunal Porque El asunto disciplinario Nace Cuando un abogado Le falta A ese cliente Correcto Y también a la vez Ciudadanía Que nos está observando Por favor Vamos a ponerle Nombre y apellido No generalicemos Porque muchas veces Vamos a los medios O hablamos con papá Con mamá Con tío Con cualquiera Y decimos No los abogados Son X Este Para ponerle Para no Para no decir No lamentablemente Así es Hablan igual que los periodistas Pero no todos No 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 Entonces cada quien Responsablemente Ah Fulano de tal Me hizo algo Bueno Responsablemente Yo acuso A fulano de tal Que me hizo esto Y esto Y esto Y esto Entonces el colegio Ahí es que Sale Investiga O En su defecto Si llegó allá Verifica Y esto también Es bueno que ustedes Lo sepan No es José Ramón Valbuena Valdés Quien va A decidir Si un abogado Tiene responsabilidad O no Va a ser una junta Directiva En el departamento De conciliación Para que A nivel nacional O aquí No Iniciando aquí Entonces Aquí en Puerto Plata Iniciando Si ese caso Tiene méritos O no Para enviarlo a juicio Entonces van a ser Las mismas acciones De los abogados Quien va A permitir De que se le abra Un expediente O no Entonces Y aparte de eso Vamos a crear Una base de datos Para que usted Por ejemplo Si va a contratar A alguien Usted por ejemplo Pueda colocar En la computadora Y ahí mismo Le va a lanzar Al colegio De aquí de abogado Y ahí mismo Usted va a ver Si esa persona Tiene un proceso O no tiene un proceso Y va a permitir Y va a permitir Devolver la credibilidad Al colegio Un breve Y último mensaje Porque ya tenemos Que dividir el programa A esos compañeros Suyos A sus colegas Si Invitándolos A todos los abogados De la provincia De Puerto Plata Con el carnet Al día O no Con su cédula De identidad Si se le ha perdido Su carnet Para que acudan Masivamente A la fiesta De la democracia El próximo día Sábado Dos de diciembre De los corrientes En horarios De 8 de la mañana A 5 de la tarde Nosotros vamos a estar En la casilla Número 3 Por lo cual Contamos con tu voto Saben nuestra trayectoria De nuestra ética Nuestra preparación Y voten por José Ramón Balbuena Valdés Dios le bendiga Y muchas gracias Bueno Lo único que podemos desearle Es éxito En sus aspiraciones Y a los abogados Que acudan a votar Este sábado Ya Como lo dijo José Ramón Balbuena Candidato a ese gremio Filial Puerto Plata En la escuela O centro educativo Antera Mota Bueno Quiero aprovechar Otros 30 segundos Para volver a reiterarles Un saludo A Miguel Padilla Está en la manzana 22 Casa número 1 Él es el padre De nuestro buen amigo E interactivo El señor Padilla Que siempre sigue Los espacios De estas radioestaciones Y él también Como padre Y él también Como padre José Ramón Gracias Y estamos a la orden siempre Gracias a ustedes Esperamos que después Del triunfo Si es que gana Que yo espero que así sea Porque verdad Yo al único Que he visto Óyame bien Abogados Al único Que he visto Haciéndole propuesta A ustedes Es este señor Que está aquí sentado O sea Yo no he visto A la actual presidente Yo no he visto A la candidata Altagracia Hace rato Es una opinión mía Opinión mía A él es el único Que yo lo he visto Haciéndole propuestas A ustedes Y eso es bueno Porque el debate Es bueno Así que gracias Y esperamos Que si resulta ganador Como reitero Espero que así sea Venir por acá Venir por aquí de nuevo Para pasar la incidencia Bueno señores Hemos llegado a la parte final De este espacio al día Con Puerto Plata Por La Reina 98.9 FM Y por supuesto Vía YouTube Y Facebook también Agradecido una vez más Mañana estaremos con ustedes Félix Montán Daniel Suárez Y un servidor Juan Enrique Tavares No sin antes Decirle que a la 12 Del mediodía Está la segunda emisión Y a las 5 de la tarde La tercera emisión De este espacio también Si Dios lo permite Hasta mañana Siga con la mejor Programación musical De La Reina 98.9 FM La Reina 98.9 FM